El Juzgado Tercero Municipal de Valledupar acogió los argumentos de la Fiscalía y condenó a Javier Landa Zaval Gómez, exalcalde de Pueblo Valle Cesar, quien en las últimas horas se presentó ante las autoridades para cumplir su condena en establecimiento carcelario. En decisión adoptada el año anterior, el despacho judicial halló responsable al exmandatario por el delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y lo sentenció a 64 meses de prisión y multa de 66.66 salario mínimo legal vigentes e inhabilitación en el ejercicio de derechos de funciones públicas de manera temporal. Los hechos que fueron investigados por la Fiscalía General de la Nación se relacionan con la celebración directa del convenio 025 del 17 de octubre del 2014 por 90 millones de pesos con una duración de dos meses, con una entidad sin ánimo de lucro denominada Semillas de Amor y Esperanza. El objeto del convenio era unar esfuerzo a fin de realizar un convenio de cooperación para fomentar proyectos productivos mediante la siembra de cultivos transitorios y mejorar la calidad de vida del sector campesino de esa localidad. La Fiscalía pudo demostrar que Landa Sábal Gómez violó los principios de publicidad y transparencia de la contratación, pues no hizo público el convenio a suscribir. Adicionalmente se evidenció que la entidad Semillas de Amor y Esperanza no era idónea para ejecutar el convenio ni cumplía con la experiencia requerida para la actividad convenida, que era mínimo de 5 años y solo tenía 2 meses. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. ¡Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero! Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.